Bajo este cielo azabache, mi sombra llora en silencio Déjame que me emborrache, que no olvido, me licencio Cómo duelen los finales, cómo hieren los recuerdos Cuéntame que de algo vale lo que gano si te pierdo Deja de jugar conmigo, sé sincera, no te mientas No te puedo amar a tientas No seamos enemigos No seamos enemigos No seamos enemigos Deambulando por el caos De esta vida que extravió Se me escapa con el vago El alma muerta de frío Y mis ojos hoy se enfrentan A estos versos empapados Por dos gotas de tormenta De un futuro caducado Deja de jugar conmigo, sé sincera, no te mientas No te puedo amar a tientas No seamos enemigos No seamos enemigos No seamos enemigos No seamos enemigos Deja de jugar conmigo, sé sincera, no te mientas No te puedo amar a ti entes, no No seamos enemigos No seamos enemigos No seamos enemigos No seamos enemigos